Esto es lo primero que creo que voy a romper ¿Cómo cojones salgo de aquí? Tengo que romper esto ¡Uy! Lo adiviné Y con esto rompe la pared Claro que sí Claro que sí, ya Tremenda inteligencia Mira, palomo Una arma necesitamos Dime que encuentro un arco bien Y una sola No, pero he encontrado algo que podría ser útil ¿Qué más hay por aquí? No hay nada más No hay nada más en esta verga Dice apuntar con R2 y tirón de cuerda Usa las flechas con cuerda para tirar De enemigos objetos envueltos a una cuerda No podéis o no queréis ¿Hay alguna diferencia? Sí, no implica una elección Muy lista Como ha dicho Tú no haces nada ahí ¿Para qué sirves? Encima quieres que te saque No jodas Claro ¿Puedes hacer? Claro Quizá no seamos enemigos Sí, yo lo sé Y sostucha que tú también Trabajo me forza claro y las instancias aprendo rápido no tengo ninguna duda a lo mejor puedo ofrecerte algo más valioso sé lo que estáis buscando qué fucking chantaje gracias me llamo claro coge esto por si nos separamos miras que haberle dejado ahí que lo hubo tenemos que seguir no hay más nábor aquí ok empezamos la invasión del valle hace menos de 24 horas esperaba encontrar resistencia y no me han decepcionado no hay gloria sin lucha no hay propósito sin luna las lecciones duras se aprenden a temprano los habitantes del valle creen que pueden derrotarnos pero cuanto más luchan más fuerte se vuelve mi determinación si no estuviesen protegiendo algo no se convertirían en mártires como lo hacen no resistirían las torturas con esa determinación son creyentes es un respeto pero están en el lado equivocado de esta batalla falta poco ya la fuente divina está a mi alcance un mundo nuevo mejor está al alcance muchos psicópatas una pitillera de plata parece que ha pasado por toda una merca algo que es probable ¿cuánto tiempo pasaste en esa celda? el suficiente para saber que constantín no parará hasta que encuentre este descanso Coño, hay más, hay más flechas, flechas. Es mal que tenía algo guardado por ahí. Puta. O sea, que Lord Croft era un hombre inteligente y sé que su hija guarda secretos en su cabeza. Como aliada no tendría precio. Como enemiga será un gran problema. Debo asegurarme de que la arrogancia de Constantine no le traiciona cuando nos enfrentemos a alguien. O sea, que te torturaron y te hicieron cambiar de cabeza. Los soviéticos enviaban aquí a los prisioneros. Fotos. A trabajar en las minas. Pero que siquiera no se han asistido. Capturaban a nuestro pueblo. Separejan a los hijos de sus madres para que trabajasen con los tirados. Esos. Esos son mentiras. Te encontraron. De donde las que representasen. Tenemos que irnos. Aquí en los tajos se salen. Esto me parece una mina. Cálmate, aquí tiene que haber algo de una pistola. Uuuh, la desbloqueé. Ahora sí, cabrón. ¿Dónde puedo acercarme? Ese hit no vale para nada. Estoy mirando. ¿Hablas? 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 Creo que tengo que escapar en ese helicóptero. Estoy seguro. Voy de comer. Si, skeptical. ¿Puedó ver? ¿Ll Gracias.